Hola, somos las apicultoras de las faldas del volcán Puaz. Bienvenidos a nuestro apiario. La historia de estas mujeres en el mundo de las abejas inició gracias a doña Isabel. Y aunque parezca increíble, a raíz de un sueño. Soñaba con grandes panales, como que colgaban. En unas piedras eran grandes panales con miel. Y eso era lo que yo veía en muchas abejas también. Entonces yo decía, no, tengo que jugar algún número de lotería. Pero no, yo creo que el significado era otro. El significado era que por ahí era donde estaba lo que yo realmente quería hacer en mi vida. En medio de la pandemia, doña Isabel decidió emprender en apicultura. Llamó a participar del proyecto a mujeres de su familia y lo echó a andar. ¿Por qué mujeres? Porque a nivel nacional el desempleo mayor está relacionado con las mujeres. Nosotros las mujeres tenemos la tarea de cuidar hijos. Llevamos a la escuela, está pendiente de ellos. Y por ende el nivel de desempleo es mayor. Entonces vi la necesidad de emprender con mujeres. Porque nosotros las mujeres somos muy capaces, pero a veces no nos descubrimos. Yo siempre he dicho, la que estamos acá es la que de verdad nos gusta la apicultura. La que sentimos el amor por las abejas. Siento que todo es una experiencia y trabajar con la familia también uno se siente como en la casa, ¿verdad? Hemos recibido demasiado halagos de parte de muchas personas que no nos conocen y que han creído en nosotras. Como hay personas que también no nos han creído, ¿verdad? Nos han tratado de que estamos un poco locas por trabajar con abejas, pero es algo que nació en el corazón de todas y para adelante vamos todas. Bueno, ha llegado la hora más bonita, la de la extracción de miel. Vamos a ir a hacer lo que es la extracción al cuarto limpio. Con un año de arduo trabajo, estas mujeres ya logran llevar el delicioso sabor de su miel a las mesas de los costarricenses. Ya hemos cosechado, ya vamos por la tercera cosecha. Ahorita estamos en la cosecha de floración de las flores del café, entonces nos ha ido súper bien. Con las ventas ya hemos conseguido avanzar bastante en el campo de la apicultura. Yo estoy muy orgullosa del grupo mío, en realidad de todas, muy orgullosa, porque son muy valientas, las he visto trabajar y confío plenamente en ellas y sé que este proyecto no va a quedar aquí. Ya tenemos un año de trabajar con las niñas, pero vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Los invitamos a que prueben nuestra deliciosa miel. Cultivada con mucho amor y por mujeres valientas. Cultivada con mucho amor y por mujeres valientas.